La madrugada de este martes 15 de abril se observará un fenómeno espectacular. Se trata del eclipse total de luna que se podrá observar en México y el resto de América. Los eclipses lunares se repiten de manera más o menos regular. Lo que tiene este de especial es que es el primero de cuatro seguidos eclipses totales de luna y es una sucesión que no se repite desde el año de 1600 aproximadamente. Lo que ocurrirá es que el sol iluminará la tierra y ésta producirá una sombra. La luna se interna en esa sombra y su superficie se ilumina de luz solar. Pero lo que llama la atención es que la luz se modificará en la atmósfera y la luna adquirirá un tono rojizo. A estos eclipses se les llama la luna de sangre, pero no se debe a que la luna se ponga roja en sí, sino como la tierra se pone entre la luna y el sol, la atmósfera de la tierra deja pasar los rayos de luz del sol y va quitando todos los otros tonos de luz, dejando pasar solamente la luz roja. Esa luz roja que atraviesa la atmósfera de la tierra es la que llega a la luna, rebota y por eso la vemos nosotros roja. Es como en el atardecer. En el Museo Interactivo de Jalapa se planea realizar diferentes actividades. Una de ellas, la observación por medio de telescopios del eclipse lunar. Aquí en el MIX vamos a tener una observación con telescopios, se van a dar una conferencia y talleres de astronomía. ¿A partir de? De las ocho y media de la noche. ¿Pueden venir? ¿Hay algún precio? No, el costo es totalmente gratuito. El punto máximo del fenómeno se podrá observar a las 2.46 de la mañana. Serán visibles Marte, Saturno y varias constelaciones. Concluirá a las 5.36 de la mañana y se prevé que se repita hasta el próximo mes de octubre. Hugo Garizurieta, más noticias.